Sea un plan que esté acorde con las exigencias, que sea equilibrado. Hemos presentado diversos proyectos resaltando sin duda alguna el tema de la preparatoria Gómez Morín en reservas territoriales y la creación de un nuevo hospital materno infantil que ahí estaremos trabajando en conjunto, en equipo con el gobierno del estado que es algo que también el gobernador ha visto con muy buenos ojos.